El riesgo potencial de que se presente un sismo en Durango afortunadamente es vago, tanto por peligrosidad como por vulnerabilidad. Esto revela el atlas de riesgo del municipio de Durango realizado por la pasada administración. Sin embargo, ¿sabía usted que, en la base de datos de sismos del Servicio Sismológico Nacional, en la zona que emplaza el municipio y sus alrededores, se registró un epicentro? Ocurrido sí, aquí, el 26 de noviembre de 2005, a la una de la tarde con 36 minutos. Tuvo una profundidad de 10 kilómetros, una magnitud de 4.1 en la escala de Richter. ¿Usted sintió que en Durango tembló? ¿Hace ocho años? Probablemente no. Si habla por ahí uno, pero se da más en la zona, se dio en la zona sierra, en donde fue muy, muy ligero, la verdad. Recordemos que existe, Durango está en el municipio, está en riesgo bajo. Y luego también viene un estudio, ¿qué tanto nos impactaría? También, y de acuerdo al estudio, al tipo de construcción, al terreno, también viene catalogado como riesgo bajo, o sea que sus efectos, el tipo de construcción que tenemos serían muy bajos. De acuerdo con la división de zonas sísmicas en el país, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, el municipio de Durango está dividido en dos zonas. La zona poniente, ocupando prácticamente toda la zona serrana, y la zona A, al oriente, básicamente en el Valle del Guadiana. En la zona A, es una zona donde no se tienen registros históricos de sismos, no se han reportado temblores en los últimos 80 años, y no se esperan aceleraciones del suelo. Sin embargo, en la zona B, se registran sismos no tan frecuentemente, y las aceleraciones del suelo no sobrepasan el 70%. Para los expertos, se pueden descartar condiciones de peligro por sismicidad local en la zona. Si usted ya lo vio, por ahí marca una falla, por ahí geológica, que está a tantos metros, bueno, esas fallas es una parte de la ciudad, también ahorita hace mucho que no, o sea, no tenemos, en el estudio se hizo revisiones y había viviendas, fracturas, hundimientos, la verdad no nos arroja en el momento ninguna. Son fallas que en cualquier territorio, en municipios, en cualquier ciudad, tenemos fallas en la zona de sierra, pero como no está habitada, pues ahí no hay ningún impacto. Entonces, eso es lo que nos arrojó el estudio geológico en el municipio de Durango. Sin embargo, la compactación del suelo y su composición en Durango también es importante que sea analizada. El Atlas de Riesgo dice que hay una falla, la falla a gobernadores. Son fallas geológicas que si bien no representan un peligro, porque en este momento están inactivas, están aquí, más cerca de lo que pensamos. ¿Qué es la falla a gobernadores? Es una estructura, parte del sistema de fallas Las Vallas, que tiene una amplia expresión morfológica en la colonia Gobernadores de la ciudad de Durango. Y aunque se expande hasta la colonia Antonio Ramírez, en esta última no se detecta a simple vista. Esta estructura es concomitante a la ladera sur del cerro Mesa La Leoncita y penetra hasta la avenida Ferrocarril de la ciudad de Durango. Otro segmento con potencial dañino es el que cruza la autopista Durango-Mazatlán, kilómetro 40. Sin embargo, en dicho tramo no se observan daños en pavimentaciones o a viviendas como cuarteaduras con riesgo, daño o soporte estructural, según nos comparte Edgar Asensio. El peligro que potencialmente implica la presencia de la falla se identificó a través de un método científico, el cual indica que a un radio de 25 kilómetros de cada lado de la falla hay probabilidad de que las estructuras sufran daños. Con base en lo anterior, se trazaron los sitios en peligro en caso de que la falla se reactivara. Ahora hablemos de la fractura Miguel de la Madrid. Esta fractura geológica se ubica en la parte este del municipio de Durango. Atraviesa las colonias Las Cumbres, Miguel de la Madrid Hurtado y La Virgen. Coincidentemente es paralela a la falla Gobernadores, aunque ésta se ubica a un kilómetro de distancia al sur. El peligro potencial asociado a dicha fractura se identificó gracias al atlas de riesgo del municipio de Durango, el cual indica que a un radio de 10 kilómetros a cada lado de la fractura hay probabilidad de que las estructuras sufran daños. Con base en lo anterior, se trazaron los sitios en peligro en caso de que la fractura se reactivara. Aunque afortunadamente, tanto la fractura y la falla están inactivas y el nivel de riesgo de que se presente un sismo en Durango es bajo. El municipio de Durango hasta el momento no se ha visto afectado por fenómenos geológicos de carácter destructivo. La información, sin embargo, permite disminuir riesgos ante una dinámica geológica y la información es importante que también, que también la conozca usted, ¿no cree? Investigaciones especiales de Tiempo y Espacio Camarógrafo Edgar Allan Tapia Producción Arturo Arámbula Reportera Verónica Terruñe